Muy bien, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de poder transmitir algo de conocimiento y sobre todo de compartirlo sobre una serie de materias que venimos efectivamente, como bien ha dicho el secretario general, debatiendo en el CLAP desde hace ya varios años, desde práctica antes del nacimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la aprobación de la Agenda 2030, y efectivamente se ha tratado en distintos encuentros, congresos, reuniones. El último congreso del CLAP celebrado aquí en Madrid, precisamente en estas instalaciones, en el Instituto Nacional de Administración Pública, lo que se trató en uno de sus bloques temáticos fue precisamente Objetivo de Desarrollo Sostenible, Gestión Pública, cómo mejorarla desde un punto de vista de la consecución de los principales objetivos y los principales problemas que nos afectan. Por lo tanto, ya hay un acervo importante en el CLAP y, como también se expresó en el último congreso aquí en Madrid, es que era el momento de ponernos en marcha, de ponernos en marcha para establecer una hoja de ruta en la que aprobar una serie de actuaciones que afecten a ese modelo que también decía el secretario general de gobernanza de la propia institución y también de una reorientación de algunas de sus actividades. Efectivamente, también voy a adelantar lo que va a ser el encuentro sobre ODS que se hará en Lima dentro de 15 días y, por lo tanto, también para mí es una enorme oportunidad y una gran ventaja el hecho de tener al otro lado en la red a numerosas personas interesadas y expertas en esta materia que pueden enriquecer primero esta presentación y después, lógicamente, también ese debate que vamos a tener dentro de 15 días. Por lo tanto, no es meramente una participación en una webinar concreta, sino también una participación un poco más amplia, porque, desde luego, me comprometo a llevar a este encuentro que vamos a tener de ODS en Lima, pues las principales observaciones, propuestas, sugerencias que se nos pueden hacer en este momento. Bueno, yo me voy a ir centrando ya en la presentación. La presentación tiene esta denominación, que es la oportunidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quienes aproxen por primera vez. La Agenda 2030 se aprueba en septiembre del año 2015, es una agenda de desarrollo sostenible en Naciones Unidas, que continúa la labor emprendida por los objetivos del milenio, pero con un enfoque completamente distinto, ya que no se orienta solo a los países en días de desarrollo o en próximo desarrollo, sino que es una agenda mundial y tiene un contenido de agenda también para la gestión pública, para las actuaciones públicas, para las políticas públicas. Y, por lo tanto, así es como lo he titulado, es una oportunidad para reformar la agenda pública iberoamericana de los países que formamos parte de esta gran comunidad. Las cuestiones que voy a tratar en estos cinco apartados serían en qué momento nos encontramos, cuál es el entorno teórico, el entorno de los países que en estos momentos son el mundo, ver cómo construir una agenda pública a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las aportaciones que se han producido, ver hacia dónde se tienen que orientar las Administraciones públicas, cuál es el problema que tienen que solventar. Y yo lo he planteado como un problema de confianza. Diré, ya adelanto, en algunos de los encuentros que hemos tenido en el CLAP, se dice que quizás esta pueda ser la última oportunidad, quizás puede ser un poco dramático, la última oportunidad para generar y ganar confianza en nuestra ciudadanía. Plantear cuál puede ser la línea de reformas y establecer una serie de conclusiones y propuestas, en este caso algunas válidas para el conjunto de los países de Iberoamérica, pero también específicamente para el CLAP. Con lo que respecta al primer apartado, los tiempos Bukka, que es un nombre, en fin, es un acción inglés, pero si tuviésemos que definir la etapa actual en la que nos movemos es una etapa de incertidumbre. Esta sería, desde luego, la era que nos ha tocado vivir, una incertidumbre, básicamente porque aquellos principios referentes de actuación en los que nos habíamos movido, los que nos habíamos movido en las últimas tres, cuatro décadas, algunos incluso lo echan más atrás, hasta la Segunda Guerra Mundial, pues están en cuestión, están en duda, y por eso podemos plantear que estamos en unos tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, en los que la confianza en las instituciones recae. Existe otro concepto que es el de desafección ciudadana, el de alejamiento, distanciamiento de los ciudadanos, la necesidad, por tanto, de rehacer un nuevo contrato social entre el poder público, entre el Estado y los propios ciudadanos y la sociedad. Nos encontramos en distintas crisis, crisis de representatividad, de funcionalidad, de capacidad, de legitimidad, que se suele cruzar, además, con crisis financieras, con crisis cíclicas, que cuando confluyen todas ellas, crean todavía más incertidumbre y más ambigüedad. Sabemos ya, y eso nos ha traído la crisis, sobre todo en Europa y en el mundo occidental en los últimos años, pero también la que está sufriendo la mayoría en estos momentos de Iberoamérica, y es que ningún actor por sí solo puede alcanzar sus objetivos. Necesitamos, por tanto, integrar. Ni siquiera con enormes capacidades presupuestarias que pueden tener los Estados en estos momentos, es capaz de atender las necesidades y demandas de la ciudadanía. Por lo tanto, el concepto de lo público debe ser ampliado. Esta sería una conclusión importante. Y el trabajo que habíamos realizado durante años, incluso más de años, décadas, de establecer organismos diferenciados, especializados, es hora, desde luego, de replantearlo desde un punto de vista de integración y de interoperabilidad entre todos ellos. La sociedad que hay que gobernar se ha multiplicado casi todo. Eso sería la complejidad. En realidad, nos movemos un mundo difuso de redes variables de actores que son necesarios para atender de forma singular cada una de nuestras necesidades. Y el liderazgo de lo público necesita nuevos mensajes y una nueva conversación. Necesita un nuevo relato. El relato se nos ha quedado viejo. El relato no ilusiona. El relato no emociona. El relato no atrae. Ni siquiera ya la gente que ya estaba, digamos, con nosotros de forma habitual y, por supuesto, a la gente más joven. Necesitamos ese nuevo relato y necesitamos una nueva forma de articular la política. La política ya no es de las instituciones hacia la ciudadanía, de las instituciones hacia la sociedad. Eso lo venimos sabiendo desde hace unos décadas, pero ya el traje se nos ha quedado muy estrecho. Podemos plantearnos que eso es tarea, probablemente, de una próxima generación. Esperar. Pero no podemos esperar. Entre otras cosas, porque nos toca a las personas que tenemos responsabilidades públicas en estos momentos asumir esa responsabilidad y ese futuro, y, desde luego, evidentemente, tenemos que formar a nuevas generaciones, pero es una responsabilidad nuestra. En un trabajo reciente que hemos tenido aquí en el INAP en España sobre innovación y atracción de talento a la función pública, llegábamos a una serie de conclusiones apenas hace diez días en las que se nos planteaba que el futuro está aquí, pero es un futuro no uniformemente distribuido. Vamos a realidades distópicas, digamos, en mundos paralelos, en algunos casos, donde lo avanzado puede estar en algunos ámbitos, y nosotros nos encontramos con problemas irresolubles desde hace décadas y con personas y colectivos desenganchados, desconectados, en la marcha principal de lo que puede ser la historia, la sociedad y la tecnología. No hay un futuro claro, como podíamos pensar, hace unas décadas. Hay muchos futuros, posibles y probables, y tenemos que escoger uno. Y ese uno tenemos que construir uno entre todos. Lo propio de nuestro tiempo es la velocidad, y esto obra en contra de instituciones que estamos diseñadas para otra cosa. Estamos diseñados para la estabilidad, para controlar ese futuro, controlar la diversidad, para simplificar la incertidumbre. Y nos movemos mal en esa velocidad. Las organizaciones son cada vez más descentralizadas y distribuidas. Es un enfoque muy propio del mundo privado, pero lo sabemos. Y por eso, cuando entran en contacto, por eso las tecnologías como blockchain son muy oportunas, porque permiten poner orden, articular, permiten intermediar de manera distinta, y esto es una enorme oportunidad para el ámbito público y un enorme riesgo, porque intermedian las tecnologías y las organizaciones haciendo funciones y labores que antes hacía el Estado. Y esto, en este punto, nos obliga a replantear qué es lo que tenemos que hacer en esa función de intermediación. Y vimos tiempos líquidos, como sabemos, por grandes teóricos, y estos tiempos líquidos, a mí me gusta esto que nos comentaba el otro día hace 15 días, son demasiadas aristas para definir un problema. Y como tenemos demasiadas aristas para poderlas entender desde una sola mente, o desde un mismo enfoque, necesitamos múltiples enfoques sobre un mismo problema para ver todas sus aristas, porque si no, alguna de esas aristas nos acabará cortando pinta. La forma de trabajar ya no son protocolarias, necesitamos agilidad y un diseño para aprender. Se nos decía el otro día desde este enfoque que necesitamos rediseñar las organizaciones. El diseño es importante. Esto está muy bien porque lo sabemos desde el punto de vista de algunos de los factores fundamentales de la Administración históricamente, que son el factor, precisamente, del diseño orgánico. Necesitamos nuevos modelos de gobernanza, como decíamos bien el secretario general, Francisco Velázquez. Y esos modelos de gobernanza es rediseñar, porque la estructura genera cultura. Y esta es otra cuestión que también sabemos de las últimas décadas. Y ese diseño debe ser para aprender. Necesitamos personas que sepan aprender, que entiendan que es aprender a lo largo de la vida. No simplemente tener conocimientos en un momento concreto, sino esa capacidad de inquietud para conectar, para aprender, para estar en un permanente proceso de adopción. Y la tecnología es exponencial, lo sabemos, a la velocidad que va, no son modas que vayan a pasar, pueden transformarse en otro tipo de soluciones tecnológicas, pero sabemos que esas tendencias son permanentes. Impacta en los medios, en los medios de comunicación, y transforma las expectativas. Esto siempre ha sucedido con las tecnologías, pero ahora es la bloquea partígina. Esa tecnología crece, impacta a los medios y eso genera nuevas expectativas y se recrea el futuro. Ese futuro se nos va alejando de nuestras manos, porque cuando ya lo estamos aprendiendo, directamente desaparece de nuestro entorno, creando, digamos, metáforos, museándose en otro futuro distinto. Suelo poner esta transparencia en muchas de mis presentaciones, porque creo que es útil. Independientemente de lo que pensemos de la tecnología y de lo que nos inunda, siempre estamos hablando de personas. Y estamos hablando de seres humanos que tienen necesidades, que tienen sentimientos, que generan emociones, y que, por lo tanto, en buena parte, la medida por la que se considera el éxito o fracaso en las organizaciones y de las personas que trabajamos en ellas, es la medida humana. No es la medida tecnológica, no es la medida económica y presupuestaria, aunque, desde luego, no lo es solamente. Ese mundo sólido que habíamos construido mentalmente desde los años 40-50 en el mundo, con crecimientos importantes, desgraciadamente repartidos equitativamente en el conjunto de la humanidad, se nos está volando, se está desintegrando hacia esa nube, hacia el futuro, o hacia, en fin, lo inaprensible. Pero, sin embargo, algunas de las solideces que pensamos que eran inmutables y que el progreso era algo considerablemente ya asentado entre nosotros, nos damos cuenta que no era. Las brechas sociales siguen siendo importantes. Han crecido las brechas sociales en las últimas décadas y, sobre todo, en los países más avanzados, retrotrayéndonos a los años 80. Es decir, el reto de las crisis, el reto de las brechas sociales, el reto de la desigualdad, sigue siendo una realidad prioritaria para el poder público. No es algo que haya estado superado ni siquiera en los países más avanzados. Esa transparencia se refiere a los países más desarrollados dentro de la OCDE. Tenemos temas irresueltos por el boom latinoamericano del desarrollo, digamos, de hace unos años. A pesar de ese desarrollo, ahora voy a centrar un poquito más en ello, los ingresos han producido recaídas de la pobreza monetaria. A pesar de esos ingresos, desde el punto de vista de esos ingresos, tampoco se ha logrado extender el bienestar. El bienestar no es multidimensional, sino sectorial, y, además, no afecta a todas las capas sociales. No se ha logrado solventar de manera debida, y en algún caso gravemente no lo es, las violencias y las exclusiones. Sigue habiendo discriminaciones que no se arreglan con más de lo mismo. Esta expresión es correcta, esta transparencia viene de PNUD, y lo que nos dice es que, si hacemos lo mismo, tendremos las mismas discriminaciones. Necesitamos un nuevo relato que decía antes. Necesitamos unas nuevas fundamentaciones para generar y crear nuevos valores. La vulnerabilidad de los desastres naturales, que sucede de una manera mucho más dramática en América Latina y en otros continentes, pero, desde luego, hay que incluir este factor de los desastres como riesgos en el desarrollo. Eso significa, en cada una de las políticas y, por lo tanto, también las previsiones desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista presupuestario. Si vemos la evolución del Icedellín, es decir, de la desigualdad en América Latina, vemos que la etapa de mayor crecimiento de América Latina de los últimos años no ha sido suficiente para reducir, lo ha hecho, pero no, de una manera sensible, las desigualdades. En algún caso, como se puede ver aquí, no lo ha logrado. Es decir, el crecimiento económico de los últimos años no se ha traducido en una eliminación de las desigualdades de una manera, digamos, que nos permita estar tranquilos en el futuro, sino que necesitamos, desde luego, afrontar este reto con determinación. El mundo se explica que hemos pasado por una etapa, digamos, dinámica, de crecimiento dinámico, una cierta estabilización y una caída a partir del año 2013. Hay un cierto repunto en el 2017 que hay que contrastar, pero nos habla que, efectivamente, cuando vemos la evolución económica, especialmente en Latinoamérica, vemos que tuvo éxito la pobreza, tuvo éxito la lucha contra la indigencia, pero que, a partir, efectivamente, del 2014, 2013, 2016, vuelve a repuntar. Es decir, no fueron, digamos, eliminados estos riesgos, sino que era necesario introducir otro tipo de políticas. Es decir, se tuvo éxito con las políticas que pudiéramos llamar tradicionales, pero necesitamos una combinación –y ya introduzco este término– una combinación de esfuerzos y de políticas para que pueda tener más éxito de lo que lo ha tenido en el pasado inmediato. Naciones Unidas, actualmente, Perú nos dice que entre el año 2013 y 2013, 72 millones de personas salieron de la pobreza, 94 millones ingresaron a la clase media, pero todavía hay entre 25 y 30 millones de personas en riesgo de recaer en la pobreza. Es decir, no podemos bajar la guardia, y como también sabemos, incluso en países dentro de la OCDE en estos momentos, la brecha social, desde luego, en la época durísima de crisis, entre el año 2008 y 2015 aproximadamente, se ha llevado por delante grandes logros en cuanto a la inclusión social y en cuanto a, precisamente, a una mayor equidad social y económica en nuestros países. Si vemos la evolución de la pobreza extrema a la pobreza y la violencia, vemos que el crecimiento, las mejoras que ha habido en la pobreza no son suficientes. Digamos, hay una resistencia importante a la disminución de la violencia en Latinoamérica y, por lo tanto, lo que nos está hablando es que necesitamos tocar más teclas, más palancas de cambio para luchar con problemas estructurales, y la violencia es un problema estructural. Algo similar sucede con otros problemas. El problema, por ejemplo, del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, si vemos el continente americano, tiene un color en la parte de Centroamérica y en la parte de México hacia el sur, podríamos decir, oscuro en esos colores. Necesitamos que sean más claros, es decir, que el Estado de Derecho no sea simplemente un Estado nominal en cuanto a aprobación de normas, en cuanto a constituciones formales, necesitamos que ese Estado de Derecho garantice efectivamente las libertades y los derechos de las personas. Y esto se requiere un esfuerzo institucional, una construcción institucional que, en algún caso, hemos creído ya superar. Y, por lo tanto, necesitamos un enorme esfuerzo todavía de consolidar instituciones en el ámbito jurídico, en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, en el ámbito de la sociedad civil. Lo mismo sucede en políticas clave. Después la trataré muy de pasada, pero es educación. Esto es del año 2013. El informe PISA, afortunadamente, si vemos los colores de abajo, que corresponden a Latinoamérica, ha habido mejoras en el último informe PISA, pero todavía queda mucha tarea por realizar. Sabemos que la política educativa es crítica, absolutamente, en otras áreas, como tienen que ver, en otras políticas, como son la de la de igualdad, con la violencia de género, como tiene que ver en cuestiones con salud, como tiene que ver con empleo, como tiene que ver, por ejemplo, en violencia en general. Lo sabemos y, además, lo que más se ha logrado avanzar en los últimos años en los organismos internacionales, como CEPAL, como PNUD, como Naciones Unidas o con la propia OCDE, es que sabemos que hay políticas que correlacionan con otras políticas. Y pondré un ejemplo, posteriormente, en el caso de PNUD. Cambio climático. El cambio climático no es una cuestión puramente de algunos especialistas del mundo académico, del mundo universitario, sino que sabemos que las necesidades en materia de agua, en materia de energía, en materia de alimentos, son de crecimiento exponencial en los próximos años. Son de enorme importancia y esto debe integrarse dentro de las prioridades de cada uno de nuestros países. Si se dan cuenta, voy dando una agenda, que es la agenda prioritaria que hay en Iberoamérica, desde luego en el resto del mundo, y que, desde luego, debe ser considerada de forma, y al avanzo también, de manera transversal. Ahí, para abordar estos grandes problemas, debe hacerse de manera transversal con políticas que probablemente, pensemos que son sectoriales, pero que deben afectar al conjunto de estos problemas. La cuestión de las catástrofes, la cuestión de los grandes problemas medioambientales, este es el caso de Perú, es un informe de PNUD, como decía antes, pero también es la fuente, proviene del Ministerio de Medio Ambiente de Perú, donde, digamos, todo lo que no sea de color verde o amarillo clarito va mal, ¿no? Pues, como vemos, va mal. Esto es el caso de Perú, pero podemos extenderlo al conjunto de la región. Los sismos, las inundaciones, los problemas que hay de asentamientos de las poblaciones en cauces de ríos o en cauces que pueden ser inundables, los problemas que pueda haber de incendios, los problemas que pueda haber de emisiones, digamos, de gases, etcétera, etcétera, deben ser considerados, como decía antes, dentro de las políticas públicas, a los efectos de su asunción de costes y de las posibles medidas que se puedan realizar. En este relato rápido de lo que son las prioridades en América Latina, en lo que son las prioridades también en el mundo, nos encontramos con la calidad democrática de los gobiernos. La calidad democrática de los gobiernos, América Latina ha mejorado en medio de la zona de los países, que se encuentran, digamos, justo en el nivel a punto de acceder a la primera división, a la división de honor dentro de las democracias del mundo, pero nos encontramos todavía con fluctuaciones importantes en algunos de los países. La democracia no es algo que se regala simplemente porque se apure de una constitución. Es absolutamente imprescindible incluir, desde luego, medidas efectivas de consolidación, de mejora y, para eso, se necesita la colaboración y el apoyo de la sociedad civil, de las organizaciones nacionales e internacionales y una política clave de alianzas, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista institucional. Bueno, está de moda hablar sobre lo digital. Y lo digital nos dice que el 47%, dependiendo de los países, entre el 40% y el 50% de los empleos está en alto riesgo de ser automatizados. ¿Qué empleos? Aquellos que no aportan valor. Esto es un enorme reto para las políticas de empleo y para las políticas de educación de nuestros países. Vamos a trabajar todos, no solo los milenials y los centenials, vamos a trabajar todos, todos, vamos a trabajar en empleos que no existen, en profesiones que no existen. Por lo tanto, lo que tenemos que enseñar es aprender. Fundamentalmente debemos enseñar a aprender. Y debemos enseñar a aprender y a relacionarnos y a trabajar en equipos, en hacer conexiones que nos generen mayor valor para evitar que esas aristas a las que me refería antes corten, nos hagan sangrar por desconocimiento de la realidad. El riesgo, si no, es hacer trabajos poco productivos. Y no en algún sitio las harán las máquinas y el riesgo que tenemos es que en algún sitio sigamos haciendo trabajos productivos y las máquinas las hagan fuera de nuestros países. Y generemos una dualización de ese futuro que genere una dependencia y una imposibilidad de salir de estas situaciones críticas que he estado comentando. Bueno, a pesar de las máquinas nos encontramos con una realidad. No se crean que eso no lo son en algunos de sus países. Aquí también les puedo enseñar algunas dependencias de esta casa. Que no es así, quizás tan desordenado, pero bueno, las metemos en cajas muy bonitas, con números, pero sigue siendo papel. Entonces, la administración digital tiene que ver muchas veces con los dedos, con los dedos que amontonan papel para construir. ¿Por qué sucede esto? Sucede esto porque, esta es otra transparencia a la que incorporo hace poco, porque la cultura organizacional se come, se desayuna, almuerza y cena, a la estrategia. Se la desayuna porque, efectivamente, tenemos largas tradiciones en nuestra administración pública, tenemos equipos formados en valores y culturas y procedimientos de actuación del momento en que ingresamos a la administración o el momento en el que estas organizaciones se crean. Necesitamos dar ese salto. Lo digital es una enorme oportunidad, pero fíjense, yo creo que más importante que lo digital es precisamente establecer alianzas y conexiones y establecer un procedimiento de trabajo que nos permita obtener e integrar el talento existente en la sociedad. Desde luego, utilizar la tecnología como palancas acelerantes del campo. Y para esto necesitamos los objetivos de desarrollo sostenible, como acelerantes, como oportunidad, con una visión distinta. Y cuando uno se ve en los últimos documentos, como he dicho antes, de PNUD o de CEPAL o de Naciones Unidas y otros documentos relacionados, como he dicho antes, de la OCDE, estamos introduciendo cuestiones que en los años 80 teorizábamos en la nueva gestión pública, teorizábamos en la gobernoza pública, que teorizábamos en algunos de los ámbitos, he quedado con el sorprendimiento, aquí fantástico, pero que en cualquier caso lo que nos decía era que teníamos dificultades para incorporar lo más avanzado que podía existir en cada momento a la gestión ordinaria, a lo que podía ser fundamentalmente la mejora. Es decir, los principios de eficacia y eficiencia de las administraciones públicas tenían una enorme dificultad, una enorme resistencia para producir. Lo que nos plantea la ODS es una gran oportunidad de poder cambiar este enfoque, de poder aprovechar los avances, al menos teóricos, y de gestión pública de los últimos años, con una nueva orientación, con una elevación del discurso, con una creación de la agenda pública que nos permita efectivamente producir mejoras efectivas en la vida de las personas, de las organizaciones sociales y de las empresas. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible se fundamentan en cíncopes, en personas, en sensibilidad con el planeta, en una conciencia de que vivimos todos interrelacionadamente en un mismo espacio y en un mismo tiempo, y que debemos dejar un legado sostenible y viable para el futuro, que debe haber una prosperidad compartida y tiene que estar basada esa prosperidad en la equidad y en la igualdad, y que debemos construir paz y justicia, como dice el objetivo 16, para todos, y que en conjunto debemos lograrlo mediante partenariado, es decir, entre alianzas, o alianzas entre distintos niveles, público-público, público-privado, público-social, y entre sí cada uno de estos niveles que actúan en nuestro alrededor. El 16 nos habla de promover sociedades pacíficas, inclusivas, con justicia para todos, con niveles institucionales eficaces e inclusivos. Fíjense que siempre hemos hablado de eficacia, de efectividad, o hemos hablado de eficiencia. Aquí nos habla de algo nuevo, que para lograr eso no es suficiente que sea eficaz, que sea efectivo, que sea eficiente, sino que necesitamos que sea inclusivo, que afecte a todos los colectivos y que tenga, por tanto, una multivariabilidad en cuanto al enfoque que podamos aportar a columna de nuestras actuaciones y políticas. Y cuando estos objetivos se concretan en metas, y habla, por ejemplo, de la meta 16.1, que se refiere a reducir la violencia, lo centra, por ejemplo, en un indicador, una variable, que es proporción de personas que no tienen miedo de caminar solas cerca de donde viven. O, en el caso 16.1, cuando habla de las libertades fundamentales, se refiere al número de casos verificados de homicidios, secuestros, etcétera. Se vincula lo que es la actuación pública, a veces, desde el punto de vista de protegerse institucional, y que puede caer en un departamento de innovación, de gobernanza, de presidencia, o de cualquiera de las iniciativas que puedan tener un gobierno. Lo que nos plantea es que el éxito de esos gobiernos, el éxito de esos departamentos de reforma administrativa, estira en otras metas que deben coordinar con otros departamentos ministeriales para que efectivamente se logre esa inclusividad, que se logre esas instituciones fuertes, sólidas y, desde luego, inclusivas. O el caso 16-7-1, donde nos habla de posiciones opuestos que ocupan las personas por grupo de edad, sexo, personas con discapacidad de grupos de población en instituciones públicas. Es decir, es un concepto de pluralidad, un concepto de participación, de inclusión mucho más rico y variado. Tenemos un concepto que no es simplemente la formalidad dar la oportunidad para el acceso a los puestos políticos, a los puestos de la administración, sino que tenemos que comprobar efectivamente que la administración es participativa, inclusiva y representativa y también los puestos políticos de representación de la sociedad. Es decir, nos introduce la complejidad, nos introduce una riqueza en el funcionamiento de las administraciones públicas y de los poderes públicos mucho más complejo que el funcionamiento que el que teníamos en los últimos años. ¿Y por qué necesitamos la diversidad y la participación? Porque desde distintos organismos internacionales y desde la academia nos dicen que en estos momentos muchas de las políticas que se adoptan sistemáticamente son sesgadas debido a los colectivos que adoptan o que participan en la adopción de decisión. Necesitamos ampliar los colectivos para precisamente para tener una arrojar luz sobre las distintas aristas de los problemas. Porque nosotros tenemos un sesgo natural los hombres, las mujeres, las personas con nivel educativo con una especialización que vivimos en una región que vivimos en otra que tenemos un origen social determinado o que tenemos una lengua o que tenemos una religión distinta. Necesitamos esa pluralidad y quizás no lo hubiéramos considerado así hasta hace muy poco. El 17 habla de alianzas para intercambiar ¿qué? Conocimientos, capacidad, recursos, tecnología, etcétera. Para eso nos pide que tengamos un día. Y desde luego te serían los dos principales objetivos en los que se mueve la administración pública y que son de los que hablamos fundamentalmente cuando nos reunimos pero hay muchos más. Está el 5 que se refiere a la igualdad de género que habla sobre lograr la igualdad en todas las mujeres y las niñas pero por ejemplo lo concreta en uno de los indicadores que es algo sencillo y es proporción de mujeres en cargos directivos. No basta ofertar la posibilidad de entrar en la administración o en las listas electorales. Hay que ver si efectivamente están ocupando los puestos. Esto es algo mucho más concreto que simplemente una teorización. O el objetivo 8 que habla sobre el promover crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible. Empleo pleno, sí, pero productivo y trabajo decente. Se concreta en también la capacidad que tenemos en las administraciones públicas para promover un crecimiento en microempresas y a través de la innovación. debemos aumentar a través de las políticas empresariales la innovación y el crecimiento y también no solo en el ámbito de las grandes empresas sino de las microempresas y de las pequeñas y medianas. Y el 9 que nos habla de construir infraestructuras pero infraestructuras con un enfoque que tiene que ser fiables, sostenibles, resilientes, calientes, con calidad y que apoyen el desarrollo económico y el bienestar humano. Tienen que tener una calidad concreta, tienen que tener una usabilidad y que tienen que tener un impacto real en ese crecimiento humano. Haciendo esto hacia hincapié en el acceso aseptible y equitativo para todos. Sabemos que las infraestructuras suponen un despliegue importante de recursos pero también pueden suponer una enorme catapulta para el desarrollo de regiones concretas, de colectivos concretos o de sectores concretos de la población. Y esa capacidad que tiene la Administración de influir de manera poderosa en el entorno se refiere también a reducir la dificultad entre los países. Se refiere a la proporción de personas que vienen por debajo por ejemplo del 50% de la mediana de los ingresos. Es decir, esa reducción efectiva de la pobreza que afecta a todos los países. Como te habéis dicho antes también a los países que están en estos momentos en la OCDE. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se genera desigualdad o cuando lo combatimos mejor dicho, cuando hay mejor nivel de educación, ganan más, tienen menos probabilidades de estar desempleados, tenemos mejor salud y participan más. fíjense cómo las políticas educativas y las de empleo correlacionan con las de salud o con las políticas sociales de apertura de gobierno abierto. Y si queremos gobiernos abiertos necesitamos mejores políticas educativas. A veces los académicos no liamos mucho con estas cosas pero primero son, como decimos en España, primero son las cosas de comer. Y las cosas de comer, además de las de comer y las sanitarias, están las cosas de educación. Y sabemos que cuando garantizamos el acceso a servicios sanitarios mejoran las oportunidades, mejoran el mercado de las posibilidades del mercado laboral y hay un mejor crecimiento y empleo. No es una cuestión puramente de esperanza de vida, que no es y con eso sería suficiente, sino inciden el resto de factores que determinan el empleo o determinan el bienestar o la lucha contra las desigualdades. La educación, la OCDE, nos dice mayor nivel de educación, mayor esperanza de vida. Y el 12, no voy a tocar muchos más, que es garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. El objetivo 12 nos habla de que los consumidores deben participar en la contratación pública sostenible. Y esto significa promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. En los países de la Unión Europea, entre el 15 y 20% del PIB se ofrece a la contratación pública. La capacidad de incidencia en el entorno privado y social del ámbito público, estableciendo nuevas condiciones de contratación es enorme y no suficientemente aprovechable, incluyendo cláusulas sociales, cláusulas medio-medicales, cláusulas desde el punto de vista de integración y de inclusión de personas con discapacidad, de personas y colectivos en riesgo de pobreza o de mujeres objeto de violencia de género. Esta capacidad que tiene el sector público es una capacidad debemos usarla y para eso necesitamos también la participación de los consumidores y de los usuarios que trabajan como receptores también de nuestros servicios. Como antes decía el secretario general, en los últimos años, muy especialmente en el último año, el CLAS ha sido muy activo y ha habido distintos encuentros en distintos países patrocinados por el CLAS y con algunos de los países, como es el caso de Colombia. En la 17ª conferencia sobre ministras y ministros de Administración Pública que celebramos hace dos años en Bogotá, apenas dos años todavía, se extrajeron distintas consecuencias, distintas conclusiones. Primero, una vez, se refiere al propio CLAS. Desde hace dos años venimos pensando cuál es el papel del CLAS precisamente en la consecución y articulación de los objetivos de desarrollo sostenible. Luego, creemos que debe ser orientar las administraciones públicas y sus entidades competentes. Se debatió el contribuir con expertos nacionales e internacionales a desarrollar y fomentar esos ODS en los países miembros, fortalecer las capacidades estatales en función de los ODS. Este asunto de la fortalecimiento institucional es una cuestión central para nosotros. Coordinar entre todos los sectores administrativos de cada país. Puede ser un agente de coordinación, que puede ser un agente externo, pero bien conocedor de la realidad de Iberoamérica. Y promover, por ejemplo, estrategias de comunicación y difusión de los ODS, que es tan importante para que sea asumido no solo por las instituciones, sino también por los habitantes de cada uno de nuestros países. En la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, en el preámbulo, se dice que uno de los principales desafíos de la Agenda 2030 es un nuevo marco de gobernanza pública y una nueva y renovada arquitectura estatal. Con las instituciones, con la arquitectura y la organización que tenemos en nuestros países, no podemos afrontar debidamente y con efectividad los retos de la Agenda 2030. Lo digo con esta contundencia. No es posible porque trabajamos de forma aislada. Cada departamento, cada organismo, cada nivel territorial trabaja habitualmente de forma aislada. Y sabemos que para poder abordar de una manera efectiva los retos del Milen, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, los retos de la Agenda 2030, necesitamos una integración de políticas y de organizaciones. Y eso requiere un nuevo marco de gobernanza pública. En el encuentro que tuvimos un año después, en este caso también de nuevo en Colombia, que fue un foro iberoamericano en junio del año 2017, se plantea desde el enfoque no solo de Colombia, sino también de otros países y, desde luego, pongamos, además de paz, pongamos otro tipo de grandes objetivos que permita la integración social y la reducción de la conflictividad y de la violencia en nuestros países. Es una enorme contribución que pueden tener los ODS para consolidar esta paz y la lucha contra la violencia. Supone también conceptuar un Estado que redistribuye y comparte el poder. No es un Estado de arriba a abajo, sino es un Estado, digamos, en un nivel, desde luego, de compartición de ese poder y de redistribución de lo que necesitamos repensar eso que decía al principio, ese contrato social que nos dimos quizás hace unas cuantas décadas, en algunos casos más de un siglo, cuando se aprueban las principales constituciones de nuestros países, donde se establece un modelo de relación entre el poder público y la sociedad que ya ha cambiado. No es que vaya a cambiar, ya ha cambiado. Y que, en buena parte, explica los conflictos y los desajustes que hay entre la sociedad y el poder público y que vemos diariamente en nuestras calles y que vemos diariamente en determinados grupos. los ODS, se decía en ese foro iberoamericano, en junio de 2017 en Bogotá, a instancia de la dirección administrativa del servicio de la dirección de función pública de Colombia, los ODS deben hacer parte de los planes de desarrollo de todos los países. Integrar los planes de desarrollo en la consecución de los objetivos de desarrollo. sostenible. Esa integración es imprescindible y aquellos que no tengan planos de desarrollo es una enorme oportunidad porque, en sí mismo, los objetivos de desarrollo sostenible permiten una planificación de desarrollo y en orientado atendiendo a las necesidades y prioridades de cada uno de los países. Y eso obliga, de nuevo, se decía, a contar con un nuevo marco institucional. En la declaración de Bogotá que siguió a este foro iberoamericano se planteó que el club es una plataforma ideal para compartir experiencias y que necesitamos – y esto es algo recurrente en el club pero tiene una enorme importancia – incluso en países que creemos que tenemos esto superado cuando no lo es así. Necesitamos niveles adecuados de cualificación profesional, funcionarios, servidores públicos que sean capaces de diseñar e implementar políticas públicas en función de objetivos metas de desarrollo sostenible. Necesitamos una recapacitación sobre estas personas que están trabajando en la Administración Pública y necesitamos su profesionalización, su estabilización que vaya más allá de la lucha partidista y de los ciclos electorales. Poco tiempo después, en agosto del año 2017, en un encuentro en La Habana sobre la relación entre Estado y Universidad, se pone en un aspecto que yo creo que es importante. Necesitamos desarrollar una teoría comprensiva sobre este fenómeno. Se ha avanzado mucho. Los últimos documentos de Naciones Unidas, los últimos documentos que se vienen produciendo en algunos de los organismos multilaturales nos hablan de esto. Necesitamos construir consensos en las materias para saber por dónde orientarnos. Fundamentalmente porque ninguno de nuestros países tiene recursos suficientes para actuar en solidaridad. Necesitamos el apoyo de los demás y por lo tanto necesitamos una base de consenso que nos permita importar soluciones que se están dando para poder avanzar mucho más deprisa. En el encuentro que tuvimos a instancia de Unitares que colaboró en el INAP de España en California de India en octubre y noviembre del año pasado, entre las conclusiones se nos decía que necesitamos evaluar el impacto en el ciudadano. Es con el objeto de que nadie se quede atrás. Esto no es pura retórica. No es simplemente rellenar cuadros de metas y de indicadores. Se trata de efectivamente en cuánto como decía antes impacta en el ciudadano, en cuánto mejora su vida. Esto tiene que ser efectivamente medida de acuerdo con aquellas tablas que ponía al principio. Esas tablas que ponía al principio que aparecieron en una serie de gráficos, en una serie de retos, en una serie de problemas que había desde el punto de vista del cambio climático hasta la pobreza hasta el Estado de Derecho tienen que mejorar efectivamente. Cada evaluación periódica tiene que ser mejor que la anterior, el resultado. Y en este encuentro de Cartagena se nos decía que debemos implicar a todos los agentes. ¿Por qué? Porque solos no podemos. Ni siquiera el Estado puede hacerlo. Aunque el Estado tiene una serie de capacidades y tiene una serie de legitimidades, el resto de los actores no. Y es un valor importante y es responsable de la mejora precisamente de la juventud. Y se ponía énfasis por parte del UNITAR, el organismo de Naciones Unidas especializado en investigación y en formación, en la capacitación, la formación y el aprendizaje. El Congreso del CLAP se celebró en Madrid en noviembre del año pasado. En la reunión ordinaria del Consejo Directivo se decía que hay que acotar más el alcance de la tarea del CLAP, que es en lo que estamos en este momento y es en lo que vamos a debatir en Lima en las próximas semanas, en 15 días. Y debemos desarrollar, y así nos decía nuestro presidente, nuestro gran amigo Alberto Escabarri, el director del Servicio Civil de Uruguay, establecer, abrir un mecanismo de cooperación, crear mecanismos, crear mecanismos, alianzas, espacios abiertos, espacios de compartición de conocimiento, de transferencia de conocimiento, transferencia de asistencias técnicas que nos permita una mayor posibilidad de aceleración. Precisamente, los últimos informes muy recientes de Naciones Unidas, apenas hace unas semanas, nos dicen que necesitamos acelerar. Porque no tenemos, digamos, suficiente velocidad de crucero para poder cumplir lo que se nos está pidiendo. En el apartado del CLAS, que se ha hecho 16 ponencias sobre desarrollo sostenible, sobre ODS, se ha llegado una serie de conclusiones. Que el CLAS es un organismo idóneo, es un motor de modernización idóneo para dar un impulso definitivo en los países. Puede utilizarse. Nos hemos dado este organismo hace más de 40 años y es una enorme oportunidad para todos nosotros y una enorme ventaja que esté en este país, este organismo. Hacia el futuro necesitamos compromiso institucional. Debe estar en la agenda de los estados. Debe estar en la agenda de los gobiernos regionales, en los gobiernos estatales. Debe estar en la agenda de los gobiernos y de las municipalidades. Debe estar, debe incluirse. Es uno de nuestros puertos al que hay que hacer. Necesitamos sistemas de evaluación, de medición, de indicadores y de parámetros. Ya no nos ofrece las metas e indicadores de la ODS, pero tenemos que adaptarnos a nuestras realidades, como así se decía también en Cuba. No podemos importar sin más las experiencias, sino que tenemos que hacer adaptaciones regionales, pero también en los países y también en las municipalidades o cualquiera que sea la que sea. y los ODS pueden ser, se decía definitivamente, el marco a través del cual volver a conectar con la ciudadanía, ilusionar. Decía que hablamos de seres humanos, y los seres humanos nos vemos por razones, pero también por emociones. Necesitamos reconectar y tenemos que recuperar la confianza y con generar valor público. Esta recuperación de confianza es una de las cuestiones críticas. Es la confianza lo que nos aleja de las personas. Es la confianza lo que demandan los ciudadanos de la administración pública. Que seamos capaces de generar confianza. La OCDE hace unos años decían, no muchos, que hoy pocos dudan que uno de los rasgos más preocupantes de nuestro sistema político sea la pérdida de confianza en las instituciones políticas, en sus integrantes y en la propia sociedad. Y si alguien lo dudaba hace cuatro años, yo creo que ya deben quedar bastantes menos en estos momentos. En el foro de Bogotá del año 17 será un poco más contundente. Los ODS son probablemente la última oportunidad que tienen los gobiernos para ganarse definitivamente la confianza de la gente. Quizás sea dramático como decía antes, pero no va muy desencaminado. Tenemos, en fin, poca estrategia para ganar esa confianza. En los ODS es una oportunidad. Ese cometa que pasa cada X años, como esa transparencia de ese slide que ponía antes, esa cometa con una cola muy atractiva desde el punto de vista para jalarnos para el futuro. porque cuando miramos los indicadores de confianza en la democracia, en las instituciones, etcétera, en Iberoamérica, no son bajos. Cuando vemos la confianza en las instituciones, en una evolución en 20 años, siguen siendo bajas. Las instituciones que tienen que ver con lo público, en el sentido de institucional y estatal, la confianza es baja. Lo es en Latinoamérica y lo es en mi país. Quizás toda la clave está en considerar al ciudadano verlo de otra manera. Miren, los reenfoques neurolingüísticos o de otro tipo de coaching nos dicen que las cosas hay que verlas de otra manera para poder abordarlas. Y una de ellas es ver a los ciudadanos como lo que son, sujetos de derechos y obligaciones, pero ciudadanos democráticos conformadores de derechos. Conformadores o co-conformadores con la administración pública, con los poderes públicos, con el Estado. No son simplemente clientes, ni usuarios, ni administrados. Son otra cosa muy distinta que tienen derechos aunque no usen los servicios públicos. Y aunque no quieran usarlos, tienen derecho a co-conformar su sociedad. Y eso también lleva a algo fundamental, a conceptuar los servidores públicos como elemento central del cambio. En muchos de nuestros documentos se nos dice necesitamos que los empleados públicos asuman su responsabilidad. Su responsabilidad en los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso significa aceptar, admitir, entender que los servidores públicos, los empleados públicos, prestamos democracia. Porque nuestro trabajo no es prestar servicios, es garantizar derechos y libertos. No podemos pedirle a no sé quién que luche contra las inequidades, contra las desigualdades, contra las violencias. Corresponde, en primer lugar, a los poderes públicos y primerísimamente a los que trabajamos en las instituciones. Primerísimamente. Desde el nivel más alto político a cualquiera de las personas que trabajamos en ellos. Y esto significa también un motivo de orgullo para los que trabajamos en ellos. Tenemos asignada por parte de la sociedad la responsabilidad más elevada que pueda tener cualquier miembro de esa sociedad. Es trabajar en pro del bien común, trabajar en pro de los demás. Y a ese bien común debemos sumar el conjunto de la sociedad. Las reformas pasan por distintos puntos de vista. Por un lado, nosotros venimos trabajando aquí en elidad desde hace ya unos meses en cómo impacta lo digital. Y tenemos algunas líneas nuevas. La verdad es que les puedo decir que después de tantos años trabajando en innovación y en modernización y reformas, hay algunas cuestiones que cuando surgen el intercambio con el sector privado o el sector social o sectores tecnológicos muy alejados de la administración, pues realmente uno se lleva sorpresas porque efectivamente como ya sospechábamos algunos hace ya mucho tiempo de administración pública de lo público sabe mucha gente. No solo los funcionarios ni los especialistas del mundo académico. Afortunadamente. Notecía hace tiempo alguien que el Estado haga su trabajo. Se surgió en una reunión y ¿qué es hacer el trabajo del Estado? Esto puede ser sospechoso porque dependiendo de quién lo diga puede intentar que el Estado quede al margen, ¿no? Pero no, no, no. Incluso el sector privado más potente tecnológico y no dice no, no, no. Usted tiene un trabajo que nosotros no podemos hacer. Pero yo creo que sea capaz de catalizar energías, talentos y recursos. No ofertar, catalizar. Que tenga deseos de mejora. Incorpore el deseo de mejora. Sin deseos de mejora no hay innovación ni hay progreso. No lo en la administración pública, en la sociedad. Que se hagan buenas preguntas para responder a las demandas y necesidades sociales. Preguntar, preguntarnos. Y para preguntar tenemos que escuchar. que aprenda y crezca. Tiene que aprender. No dar por sabida las cosas que aprendimos cuando estudiamos en la universidad o cuando empezamos nuestra vida profesional. Que busque espacios fuera de su zona de confort. Tenemos que desarmarnos. Tenemos que buscar ámbitos que sean incómodos inicialmente porque ahí es donde podemos escuchar cosas nuevas, necesidades nuevas. Podemos generar preguntas nuevas en esos espacios. Atragamos talento de todo tipo. Talento diverso, rural. Eliminuemos trabas burocráticas. Las trabas burocráticas lo que hacen es enredar a la sociedad y por lo tanto lo que produce es desafección y alejamiento. Que formemos parte de lo que está sucediendo. Esto se dijo en una de las reuniones y yo me quedé muy sorprendido porque, claro, hay algún sector de la sociedad que plantea lo contrario. Es que no estamos formando parte de lo que está sucediendo. Suceden cosas y nosotros no estamos. Vivimos en realidades distópicas paralelas. Eso es un riesgo letal para la administración y para lo público. Letal, absolutamente. Que delimite y resuelva los conflictos de intereses. Esa tarea es nuestra. Nuestra. es uno de los fundamentos de la legitimidad de lo público y del Estado. Resolver y delimitar los conflictos de intereses. Para eso nos dimos parlamentos. Para eso nos dimos normas. Para regular, para intermediar, para delimitar, para asignar responsabilidades, para premiar y para castigar. Que de verdad practique la apertura. La apertura no según la entendemos nosotros sino según la entiendan ellos para dar esta dualidad. que confíe y que se siente y hable con actores de todo tipo. No generamos confianza porque en muchas ocasiones no confiamos. Nuestros procedimientos son, en muchas ocasiones, de desconfianza. que nos coordinemos entre departamentos, entre niveles territoriales, entre países. La agenda ODS, la 2030 y ODS son una buena oportunidad. Que facilitemos acortar el ciclo de innovación. A las personas les aburrimos los procesos, a las empresas innovadoras. Les pedimos tantos tiempos y tantos procesos que los mejores ni siquiera se acercan a nosotros. Que demos ejemplo en la utilización de las tecnologías y los servicios y en la seguridad. Que seamos ejemplares en todo el comportamiento ético pero también en el uso de las tecnologías y de las mejoras y de las innovaciones. Que armonicemos la dispersión normativa. Que la armonicemos. Que no haya contradicciones, que no haya solapamientos, que no haya tampoco vacíos. Identifiquemos a los responsables. No solo con carteles en las puertas o en los escritorios, sino que los identifiquemos de verdad. Y que seamos muy exigentes con esa cultura de evidencias, de datos y de medición. Que demos ejemplo también en eso. Que facilitemos información y que se pueda conectar esa información. Datos abiertos y conectables, interoperables. Que tengamos sentido de urgencia. Esto surge en una reunión y me pareció maravilloso. Urgencia. Es que lo que sucede a nuestro alrededor es urgente. No es una moda pasajera. Es urgente. Es urgente entender todas esas necesidades que he dicho hoy. Es urgente. Y además de que es urgente es importante. Simplificar normativa y la interoperabilidad de datos con datos abiertos y conectables. En otro ámbito, de otro estudio que realizamos en el INAP hace poco tiempo, se nos decía otro enfoque también relacionado con las reformas. Cuando decíamos cómo debería ser nuestra propuesta de valor es el IMPACT. Lo más atractivo que tenemos la Administración Pública para los jóvenes y no tan jóvenes en el ámbito social es la capacidad que tenemos de impactar la sociedad como ninguna otra organización. la creación de valor social y público. Esa es una de nuestras fortalezas. Vamos a generar valor público y social porque tenemos la capacidad de garantizar derechos y libertades de manera efectiva. Educación, sanidad, la vida, la seguridad, el transporte, la circulación. Cualquiera de esos derechos fundamentales. Tenemos esa capacidad, tenemos la capacidad de cambiar la vida de las personas para mejor. Cambio cultural. Visibilizar que se mueven las cosas para desmitificar el sector público. No vendemos lo que hacemos. Y damos una idea de inmovilidad cuando hacemos muchas cosas bien hechas. Pues nos cuesta enormes esfuerzos pero seguimos alimentando esa mala idea que tenemos de la Administración o social. Seguimos alimentando. Que salgamos, también lo decían antes, salgamos de la zona de confort. Eso venía de varias fuentes. Sobre todo del sector privado. Salgan de sus despachos, de sus instituciones, de sus muros. Que tengan conversaciones no inconsertadas. Que sean más de igual y igual esas conversaciones. Que sean ustedes uno más. Que escuchen. En algunos de los estudios de hace 15 años decían escuchen, coma, de verdad, coma a los ciudadanos. Que nos lo creamos que les están escuchando. No simplemente están en un foro. Esto lo voy a pasar porque yo creo que… ¿Cuál sería el futuro? Miren, lo tienen como la presentación la tienen. De todos los que han leído últimamente, me parece muy interesante esos acelerantes que propone PNUD a través de Agenda 2030 a través de combos. ¿Qué nos dicen los combos? Bueno, que hemos aprendido algo de los objetivos del milenio. Y entre las cosas que los objetivos del milenio hemos aprendido es que no se podrá avanzar brecha por brecha sino se hace a través de un enfoque multidimensional. Es decir, las distintas variables y problemas que he dicho antes están interrelacionados y deben abordarse de forma conjunta con una estrategia y ofrece esa posibilidad lo ofrece los objetivos de desarrollo de eso es posible. PNUD trabaja en esta matriz que tiene que ver con relación entre brechas. Y algunas de las brechas como pueden ver aquí unas de ellas exigen indicadores que presentan sinergias es decir, que su interacción permite avanzar muy deprisa. En otros casos indicadores con una baja o con una interrelación que exigen políticas específicas que ya no las políticas tradicionales por ejemplo que cita y es muy singular que cite la lucha contra la violencia contra la mujer no es suficiente si se lee la matriz se dará cuenta que hay un montón digamos de variables de correlación de indicadores y dice bueno pues no correlacionan bien hace falta políticas específicas o por lo contrario indicadores que se contrarrestan son indicadores que cuanto más crece uno más disminuye otro por el ejemplo de la energía mayor electrificación en un país menos uso de energía sostenible curioso pues habrá que hacer política específica habrá que repensar la política energética en un país porque así no avanzamos en un medio ambiente sostenible este enfoque lo saco a relucir de una manera destacada porque me parece un enfoque brillante lo es esto es una de las aportaciones que tiene que ver con el análisis cuantitativo y de evidencias con el análisis digamos del científico social avanzado que es una de las grandes aportaciones que pueden ser enfocadas y plasmadas en la forma de tratar la implementación de los ODS y estos pasos además del cero que establece el PNU sobre metodología de combos hay uno de ellos que es interesante que es el paso 2 que es la explicación de la teoría del cambio hay que pensar necesitamos saber hacia dónde vamos antes les decía que hay muchos futuros posibles hay que elegir uno uno plural y rico pero uno hay muchos ¿qué vida quieren ustedes? una sociedad una sociedad distópica una sociedad fragmentada una sociedad digamos integrada una sociedad tienen que elegirlo porque depende de lo que elijan y sobre qué teoricen evidentemente tendrán un resultado las autoprofecías se cumplen en sí mismas por lo tanto hay que elegirlas bien las profecías hay que elegirlas bien para que se cumplan el futuro hay que vislumbrar el futuro para que se pueda cumplir acabamos conclusiones y propuestas que nos dice futuras reformas bueno no voy a resumir nada más hay que alinearse es una oportunidad en los ODS es una cometa que pasa hay que alinearse con la corriente principal de las corrientes principales y la corriente principal de la gestión pública hoy es agenda 2030 claramente cuando hace unos años sabemos es que no sabemos qué elegir no sabemos a dónde orientarnos hay que alinearse y adaptar a la realidad hay que alinearse y adaptar y por lo tanto si uno se alinea con los ODS sabe que tiene un paquete completo complejo que tiene que abordar tenemos que ser congruentes con el modelo de cada país y cada país tiene que abordarlo de manera diferenciada en cada ámbito territorial o ámbito social debemos elevar el discurso yo me he ganado la vida 33 años con la gestión pública dejemos de hablar de gestión pública por favor dejemos de hablar de gestión pública dejemos de hablar de calidad dejemos de hablar de innovación dejemos de hablar de eficiencia esos son medios son medios lo que nos permite ODS es buscar impacto real en la vida de la gente y esto es impagable eso es un discurso por supuesto que necesitamos políticas de calidad por supuesto que necesitamos eficiencia por supuesto que necesitamos eficacia por supuesto que necesitamos mejores procesos simplificaciones etcétera pero son medios al servicio de ese futuro que tenemos que construir garantizar derechos libertades y exigir obligaciones mejorar efectivamente la vida de las personas organizaciones sociales y empresas evitar derechos sociales desarrollar garantizar la inclusión y la cohesión social e integración efectiva de la diversidad un concepto de igualdad rico plural diverso e integrador para el CLAC propuestas tiene una posición inmejorable en estos momentos hay una reflexión rica y variada en estos dos últimos años como he tratado de exponerles y que vamos a completar dentro de 15 días esto que estoy contando es un aperitivo y en cualquier caso como les he dicho estaría encantadísimo desde luego de llevar a ese foro de Lima dentro de 15 días todas sus observaciones participación y todo su talento debe ser promotor y colaborador de los países y en esa posición se la ha ganado a pulso en las últimas de fortalecer alianzas con Naciones Unidas con otros aliados por ejemplo en la región con Cepal con CAF ya lo está haciendo con el BID con el Banco Mundial ya lo está haciendo no es simplemente una estrategia posibilista es una necesidad en toda cosa porque no hay recursos suficientes tenemos que producir sinergia tengo el privilegio de poder hablar casi con todos los representantes de estas instituciones y todos estamos en lo mismo y todos sabemos que con nuestros medios no llegamos formular propuestas específicas es tiempo ya en el CLAP de formular una propuesta específica concreta estamos ya capacitados para hacerlo entre otras cosas porque en estos dos últimos años y medio se ha movido mucho la Agenda 2030 porque Naciones Unidas ha avanzado mucho en concreción ya tiene primeras evaluaciones del año pasado y de este año que son muy interesantes aprobar una hoja de ruta tenemos que aprobar una hoja de ruta entre los países ya tenemos en el documento del año 16 nada menos de julio del 16 bajo la presidencia de Elena Caballero se pone encima de la mesa una posible hoja de ruta sigamos avanzando la diferencia entre el 16 y hoy es que hay muchos más países que ya han incluido la Agenda ODS la Agenda 2030 la han incluido dentro de su planificación de desarrollo y en sus planes de país hacer el seguimiento de ODS puede hacerse papel y aprovechar las cartas el acervo de las cartas iberoamericanas he hablado de la de gobierno abierta pero hay varias cartas y documentos importantes es un acervo impagable porque es una construcción de una manera de entender lo público lo social y lo privado y ese acervo se ha generado durante décadas y tiene un enorme interés simplemente no es aprobarlas y guardarlas sino revisarlas revisitarlas para ver qué sacamos de ahí y sacamos cosas de enorme productividad necesitamos como no la Escuela Benevolicana de la Mesa Cumbria que es la que nos da soporte hoy en esta webinar necesitamos un plan específico de formación que a verde fortalecimiento del Estado programas específicos de intercambio entre países hay distintas iniciativas alguna comentaremos en Lima dentro de 15 días hay distintos proyectos que están en marcha de distintas agencias de cooperación en América Latina también la española y también desde luego la Secretaría General Iberoamericana la posición del CAF como certificador y homologador de competencias profesionales sabemos que ese es el camino hemos aprobado un esquema iberoamericano de competencias profesionales avancemos a lo siguiente alineamos nuestra formación tanto la tradicional como la de ODS y alineamos la tradicional con ODS para poder acabar certificando en el CLAS esas competencias profesionales esos itinerarios profesionales esas cualificaciones profesionales en España estamos avanzando pero hay países importantes en la región que han avanzado enormemente y que dio lugar a que se aprobara ese esquema de competencias profesionales en el ámbito público que acabe en un sello de calidad del CLAS que certifique formación que certifique procesos que certifique buenas prácticas que permita avanzar la región y que con el objetivo de que nadie se quede rezagado que se avance lo más posible al unísono que es en estos momentos la principal preocupación de Naciones Unidas Acabo ya Objetivos de Desarrollo Sostenible Alianza 2030 Inclusión Diversidad Bien Común Futuro Bueno pues el futuro también es pasado este futuro ya lo vivimos llevamos viviendo la humanidad afortunadamente mucho tiempo nosotros sabemos que gobernar es sinónimo de hacer felices y los venimos diciendo de distintas maneras desde hace 200 años las constituciones que se aprobaron a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX sus cartas de independencia lo decían y se resume de esta frase es gobernar es sinónimo de hacer felices estaré encantado de responder a sus preguntas sé que no ha funcionado bien el directo el streaming de la imagen por lo cual bueno pues vamos a ver si lo podemos resolver de alguna manera o en cualquier caso bueno pues sí que puedo ver las preguntas suyas estaré encantadísimo de responder muchísimas gracias muchas gracias don Manuel muchas gracias por esta brillante conferencia donde las dificultades tecnológicas desde luego no han ocultado la brillantez de la exposición y sobre todo los los trabajos que nos deja incluso a la Secretaría General del CLAD porque es todo un va de mecum de actividades que tendremos que poner de manifiesto les vamos a hacer algunas preguntas pero en primer lugar el Secretario de la Escuela mientras intentamos resolver ese pequeño problema con el Instituto Nacional de Administración Pública de España pues les va a hacer un recorrido por la cantidad inmensa de instituciones que en este momento en el continente latinoamericano se han conectado para escuchar su conferencia Nelson gracias secretario general gracias al señor Manuel Arenilla por su conferencia como ya ven se encuentra en sus pantallas el chat para que vayan colocando escriban sus preguntas o comentarios pertinentes de acuerdo a la conferencia como decía el señor secretario hemos estado en el tope de la plataforma con 100 accesos lo que significa que en la mayor parte de estos accesos cerca de 60 están en auditorios en toda Iberoamérica con un aproximado de 500 personas nos están escuchando le están escuchando en estos momentos durante toda la conferencia entre ellos algunas instituciones aliadas del CLAD y del INAP de España entre ellas Argentina con la jefatura de gabinete de ministros y la municipalidad de La Rioja de Brasil la Escuela Nacional de Administración Pública la ENAP de Colombia como les habíamos comentado la Escuela Superior de Administración Pública la ESAP así como la Procuraduría y la Contraloría General de la República de Costa Rica el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Mideplan de Guatemala el INAP del Instituto Nacional de Administración Pública del país de México también el INAP del país el Instituto Nacional de Administración Pública así como el Congreso del Estado de Chiapas del Paraguay la Contraloría General del Paraguay y el Ministerio de Industria y Comercio y de Perú la Escuela Nacional de Administración Pública la ENAP la ENAP y la Autoridad Nacional del Servicio Civil también tenemos un país países fuera de los miembros del CLAT como lo es Puerto Rico la Universidad de Puerto Rico se encuentra en auditorio República Dominicana está el Ministerio de Administración Pública y por tanto el INAP de República Dominicana con varios viceministros y de Venezuela fuera de la sala de la Secretaría General del CLAT que está en un auditorio cerca de 25 personas está también la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación Superior conectados a distancia Muy bien pues mientras resolvemos el tema yo le voy a hacer la primera pregunta como Secretario General del CLAT al conferenciante don Manuel Arenilla la pregunta se refiere a que usted en su en su exposición pues habló en algún momento de la existencia de que el relato tradicional en el ámbito de la Administración Pública no atrae además de todas las cuestiones de la falta de confianza y de otro tipo de problemas que usted ha señalado pero la idea que nos interesaría de alguna manera poner de manifiesto es si los avances que en los últimos años estamos teniendo en Iberoamérica en relación con la Constitución en la inmensa mayoría de los países de una función pública profesional son avances reales que pueden llegar a cumplir ese desideratum que usted ha señalado en la conferencia en el sentido de que no se trata tanto de que los funcionarios presten servicios sino que intenten sobre todo prestar democracia en qué medida desde su punto de vista estamos avanzando cómo podemos fortalecer aún más esta posibilidad y en definitiva cómo incluso para el cumplimiento de los ODS tener una función pública más profesional que preste democracia pues puede subvenir a las necesidades del cumplimiento de estos ODS y que como usted señalaba al final de su conferencia a que los ciudadanos sean más felices bien pues efectivamente como decía antes en algunos casos damos por hecho algunas cuestiones que tienen que ver con nuestras instituciones cualquier estudio que veamos sobre cómo ha evolucionado la profesionalización de la función pública en Iberoamérica incluida España y Portugal vemos que especialmente en los informes de la OCDE lo que nos viene a decir es que la consecución de la profesionalización es una lucha permanente en un informe de hace unos años de un especialista francés un estudio que realizaba decía que las las mutaciones de la politización de la administración pública son enormes cuando estamos combatiendo una enfermedad de politización un virus de la politización no surge otro y se refería no específicamente a países emergentes sino muy específicamente al núcleo duro de los países europeos esto nos dice que se requiere una fuerte voluntad política que se requiere aquellas soluciones que están arraigando en Iberoamérica y que son algunas realmente encomiables en algunos de los países como lo sabemos incluso en algunas áreas de algunos países por ejemplo en la administración electoral está fuertemente profesionalizada afortunadamente en casi todos los países paulatinamente debe ser preservarse debe preservada ser preservada debe mimarse y debe ser protegida por el conjunto de la región lo que digo puede sonar raro o novedoso pero debe serlo es decir debemos estar atentos en los intentos de hacer borrada y cuenta nueva cuando hay un cambio de gobierno cuando hay un cambio digamos de ciclo electoral ¿no? debemos hacerlo porque si no esto no acaba funcionando tenemos ejemplos importantes y yo la verdad es que cuando uno pone la singulariza en algún país pues los demás podemos sentirnos más o menos ofendidos ¿no? pero bueno no solo porque tengo gran amistad con con mi buen amigo Alberto Escabarevi pero Uruguay está haciendo bien las cosas China está haciendo bien las cosas la administración mexicana está haciendo bien las cosas Colombia está haciendo bien las cosas las está haciendo bien Costa Rica con enormes dificultades todos ellos las está haciendo bien muy bien Perú también efectivamente necesitamos avanzar las ha hecho bien Brasil pero en todos estos países en nuestras casetas podemos tener los riesgos y los movimientos que se han producido en los últimos años y los riesgos que tenemos en un sentido cuando hay elecciones saber qué va a pasar después entonces tenemos y yo creo que el papel en el CLAC y su secretario general me consta y porque lo es con su trayectoria vital y profesional de tantos años que debemos tener esa actitud vigilante y de refuerzo porque sabemos hoy en día primero porque lo sabemos los que trabajamos en esto segundo por los que hemos estudiado y tercero porque ya hay un convencimiento las instituciones sin capacidad institucional no hay fortalecimiento institucional sin fortalecimiento institucional la democracia es débil y un elemento fundamental de la capacitación institucional son recursos humanos profesionales permanentes y estables y neutrales políticamente es una regla que ya sabemos por eso yo creo que aunque pueda parecer reiterativo volver a estos asuntos que ya se debatían en los años 60 en los años 70 hay que insistir permanentemente porque son condiciones necesarias sin las que no podemos avanzar en cuestiones como la diversidad como la pluralidad como la inclusión o como la participación no podemos si no tenemos administraciones profesionales y hoy en día la profesionalidad significa pluralidad de diversidad y representación y también lógicamente los viejos valores de neutralidad de igualdad etcétera ¿Puedo contestar los demás? Bueno Adelante hay una pregunta de la señora Claudia Sí, hay una pregunta de Argentina Vale yo voy a contestarlas lo más rápidamente posible para que tengamos la oportunidad de intervenir yo tengo la tendencia a alargarme demasiado en las contestaciones Bueno se nos pregunta sobre algún ejemplo o acción o trabajo para formular políticas que incluyen una nueva forma de educación Bueno lógicamente hay enfoques hay enfoques pedagógicos que tienen que ver con con bueno que tienen que ver con nuevas habilidades que sean necesarias para los trabajos del futuro de tal manera que los niños preparan los niños para los futuros desafíos Bueno como he dicho antes el enfoque fundamental de la educación y el aprendizaje es mentes abiertas flexibles y relacionadas y aprender haciendo esto es así sencillo esta mañana tenía una reunión con la asociación de escuelas de negocio española de la grupa 37 escuelas de negocio y me explicaba que hace 20 años hablaba de la educación blended la que se establecía digamos online que podríamos decir ahora y decía no pero es que lo blended significa que cuando se está en presencial hay que aprender a hacer cosas los niños tienen que aprender a hacer cosas los adultos tenemos que aprender cosas y tenemos que aprender a aprender porque no sabemos cuál va a ser nuestro trabajo en nuestra profesión del futuro en esta misma línea de educación yo les recomiendo el último informe de PISA el último informe de PISA que va en la línea digamos de la interoperabilidad entre distintos factores nos habla que para incidir con éxito en la educación tenemos que abordar otros factores que tienen que ver con el entorno familiar el entorno social el entorno también del origen económico de los padres el entorno deportivo la atención prestada necesitamos crear ecosistemas de aprendizaje tenemos que decir que la enseñanza lo es para toda la vida y eso significa repensar nuestros sistemas educativos que no tienen que ver con el nivel de edad que tengan la segunda pregunta viene del INAP de México yo tengo bueno hace tiempo que no nos vemos tenemos una magnífica relación desde hace muchísimos años ¿cómo se da la innovación del gobierno abierto en Europa y su relación con América? bueno hemos tenido muy recientemente la semana de gobierno abierto en España nos ha tocado al INAP hacer también un montón de actividades ha habido unas 300 actividades y precisamente ayer le mandaba a la directora general de gobernanza pública un pequeño resumen de lo que se había movido en las redes sobre estas actividades lo que más me ha llamado del gobierno abierto desde las redes sociales como interactuaban con nosotros es la enorme capacidad que tienen de conocer y de pedir pedirnos cosas y además de forma acertada ¿no? mire lo que más cuesta en Europa mire nosotros tenemos una relación más o menos difícil entre el norte y el sur de Europa en los temas de transparencia entendemos la corrupción son difíciles de entender en el norte y en el sur son distintas culturas ¿eh? esto tiene que ver algunos dicen con la religión o tiene que ver con nuestras tradiciones del pasado los temas de participación se avanza lentamente se avanza lentamente en España aquí precisamente en el INAP estamos financiando un proyecto de investigación precisamente sobre la participación en el interior de la administración del Estado seguimos avanzando en ello para saber exactamente qué líneas abiertas y de qué tipo hay en la administración y cómo hay que evolucionarlas y mejorarlas y nos cuesta mucho mucho a los países con la cultura burocrática y latina nos cuesta mucho mucho la colaboración mucho 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 la relación con América bueno pues en principio lógicamente no esa relación entre gobierno y abierto y Europa y en América yo creo el gran reto en América Latina como he dicho antes en relación que se parece mucho más a los países de su Europa es la lucha contra la corrupción que es la transparencia efectivamente ahí tenemos una serie de retos importantes que colaborar la cuestión de participación fue muy fuerte finales de los años 80 y de los años 90 yo creo que también los movimientos que se han producido en sus países también en el nuestro ha hecho repensar la forma de relacionar lo público con lo privado pero no ha acabado de cristalizar tenemos instituciones demasiado ancladas en el pasado tenemos instituciones pensadas para encauzar la representación formal y la adopción de decisiones digamos desde la administración pública no nos cuesta mucho más que dar el salto a la colaboración nos cuesta mucho más yo creo que esa es una de las diferencias que podemos tener entre Europa del norte porque Europa en fin es un poco compleja tenemos distintas culturas también está la Europa del este yo espero no sé si he respondido bien del todo pero en cualquier caso tenemos dificultades a la hora de hay una discrepancia digamos en cuanto a énfasis en cualquiera de los puntos y tenemos fuertes resistencias bien de la Contraloría General de la República de Venezuela estas técnicas de aplicación inmediata pueden ser útiles para visibilizar y potenciar el rol de las entidades fiscalizadoras superiores en el seguimiento de la adopción de la implementación de 2030 y objetivo de desarrollo sostenible aquí hemos tenido hace poco un encuentro entre entidades fiscalizadoras también lo que son los tribunales de cuentas tanto el europeo como el tribunal de cuentas de España del conjunto del Estado como tribunales de cuentas de los regionales una de las cuestiones que surgían de un enfoque bastante avanzado en la Unión Europea es deben asumir efectivamente cuál es el resultado de las políticas que se pertenece tienen que pasar de la fase de procesos de la fase de fiscalización tradicional del gasto del rendimiento digamos desde el punto de vista como lo entendemos hasta ahora con la aplicación de la eficacia del gasto al impacto real de las políticas y eso pueden contribuir decisivamente tienen que incorporar ese impacto en la creación de valor ustedes pueden decir que efectivamente se ha gastado el gasto se ha efectuado el gasto como estaba previsto se ha efectuado el cumplimiento de los procesos como estaba visto pero el resultado puede ser débil y eso ustedes tienen una enorme capacidad y yo creo que esto es una cuestión importante surgió ese debate apenas hace un mes y medio en esta misma sala donde me encuentro hoy la cuarta pregunta se refiere a la dirección del servicio civil de Costa Rica con el que estuve no hace demasiado tiempo hace el año pasado el mes de marzo luego doy un saludo fuerte a Hernán y a todas las compañeras que están allí ¿cómo puede un empleado público prestar democracia sabiendo que la eficiencia es fríamente calculadora e inhumana? eso tiene que ver con ese debate que nos hemos planteado desde el punto de vista de la motivación histórica de la función pública yo lo he repetido creo que lo he repetido imagino que en Costa Rica mire cuando nosotros nos pasamos y tuviéramos que trabajar ocho horas al día simplemente apretando tuercas y no nos explicaran que estamos construyendo una ambulancia o un Ferrari pues sería bastante triste pero es que lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo diario que puede ser oscuro es mejorar la vida de las personas garantizar a sus derechos que nos pasa para hacerlo pues muchas veces nos hace falta reconocimiento por parte del nivel político nos hace falta ese salto no lo tenemos muchas veces suficientemente reconocido y a veces esa falta de reconocimiento también supone un tapón importante una freno importante para ese reconocimiento por parte de la sociedad la eficiencia es fríamente calculadora y humana pero mire la cita tiene que ver desde los años 30 de Dimock y Dimock era un ingeniero y estamos en la época de la administración eficiente del trabajo de la medición de tiempos y esfuerzos para conseguir máximos rendimientos en las caderas de montaje y lo que nos dice Dimock es que eso no es que no sea necesario es que no es suficiente y es que no si no somos eficientes y calculadores no podemos avanzar porque no nos van a reconocer que estamos gestionando bien los recursos públicos pero eso es insuficiente es necesario pero es insuficiente y por lo tanto debemos abordar lo público debemos abordar la actuación pública desde otros puntos de vista desde el punto de vista de saber que efectivamente estamos construyendo democracia la república dominicana ¿qué tan viable puede ver usted el comunito de ODS tomando en cuenta según la revista Dix Comunic se necesitan recursos de iguales al 4% del PIB bien pero eso también lo necesita la democracia la democracia es cara muy cara el derecho a la vida es caro el derecho a la educación es caro bien lo que necesitamos es crecer económicamente necesitamos países que crezcan necesitamos países y por lo tanto necesitamos también países esto es una pescadilla se explica muy bien el enfoque de PNUD necesitamos desarrollo y crecimiento económico pero ese desarrollo y crecimiento necesita instituciones sólidas seguras estables fiables lucha contra la corrupción necesitamos un estado de derecho porque se dan el crecimiento no se fían los países debemos abordarlo todo a la vez sin eso no hay crecimiento sin crecimiento no hay impuestos sin impuestos no hay servicios públicos sin servicios públicos no hay Producto Interior Bruto que pueda sostener ese 4% de crecimiento nada que no hayamos visto en el país ¿qué es lo que nos enseña como decía antes de pasada los objetivos del milenio? que cuando ha habido crecimiento suficiente en Latinoamérica en los últimos años no se ha traducido en un bienestar para todos y este es otro reto necesitamos estado y para eso necesitamos un debate en los países de que necesitamos estado porque sinceramente en algunos de los países esto no está tan claro cuando se ve no en los ámbitos que nos movemos nosotros en la prensa en los debates políticos en los comentarios de los políticos y no solo en sus países a veces en los nuestros también en Europa no está claro que se quiera más estado sin más estado a un nivel medio no es posible desarrollar políticas de igualdad y de fortalecimiento de democracia no es posible por lo tanto claro que es necesario que es un producto tenemos que dar las condiciones necesarias para que eso se produzca estado de derecho lucha contra la función confianza del mundo internacional en los países y por lo tanto eso exige volvemos a la pregunta del secretario general función pública profesional estable y por lo tanto neutral políticamente etcétera etcétera es decir esto es por eso que decía que el futuro ya lo hemos vivido el futuro lo hemos vivido y a algunos de nuestros países varias veces entonces podemos acaer en cuestiones digamos un poco del pasado las dos preguntas siguientes serán en audio fantástico queda a su disposición buenos días María Pérez por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela la primera pregunta va relacionada a ¿es posible desarrollar y establecer indicadores de seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel local y medir el impacto de bienestar en el nivel de un sector? segunda pregunta hoy en día hablamos de una gobernanza electrónica vale preguntarse desde una perspectiva ¿en qué medida podemos contribuir desde la gobernabilidad electrónica al logro de los ODS centrándonos primordialmente en los seis objetivos identificados por usted el día de hoy? los institutos de estadística tienen un papel fundamental en España las dos instituciones que están desarrollando potenciando jalando tirando del sistema son el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Asuntos Exteriores son las dos instituciones y nosotros una pequeña parte que nos encargamos de hacer estudios y también de desarrollar planes de formación pero yo en mi vida profesional me ha tocado muchas veces desarrollar planes estratégicos cuadros de mando evaluaciones y miren la información existe el tratamiento de esa información para que sea útil es otra cosa y convertir esa información útil en variables e indicadores es otra cosa distinta cuando hablamos de capacitación y de fortalecimiento institucional he hablado antes de recursos humanos de personas pero hay que hablar también lógicamente de información de gestión de esa información en nuestro país como decía el Instituto Nacional de Estadística está siendo un apoyo determinante para los principales seis objetivos de desarrollo sostenible fundamentales lo está desarrollando y está construyendo la información disponible es cierto que nosotros estamos dentro del sistema de Eurostat de la Unión Europea pero aún y todo tenemos información a nivel de variables y de indicadores pero no tenemos precisamente la construcción de esa información de forma útil en variables e indicadores esto es enormemente importante por eso es esencial que se incluya en la agenda política del país determinados aspectos entre ellos la construcción de un sistema de información que alimente y dé base a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible eso es prioritario y por cierto se me ocurre con unas funciones esenciales de la cooperación internacional esenciales donde no hemos puesto énfasis suficiente en los últimos años sin información a nivel nacional regional y local no podremos avanzar no es posible avanzar porque si desconocemos lo que sucede no sabremos que se puede desarrollar hablamos de gobernanza electrónica miren lo más importante de la gobernanza electrónica es la gobernanza es así igual que la democracia electrónica la participación electrónica lo importante es el sustantivo el adjetivo está muy bien porque condiciona algunos de los aspectos pero debemos desarrollar modelos distintos de gobernanza ¿qué aporta lo electrónico a lo digital? ahora ya digamos a un digital ¿qué le aporta? unas soluciones y unas alternativas que permiten atajos y palancas de aceleración nos permiten avanzar más rápido y en algunos casos donde no ha habido desarrollos de gobernanza tradicionales permiten dar saltos efectivos en el futuro lo permiten pueden incorporarse a soluciones que a nosotros nos costaría mucho avanzar por ejemplo a nosotros nos puede costar enormemente y nos cuesta enormemente desarrollar sistemas de evaluación del rendimiento o evaluación de las instituciones nos cuesta mucho tenemos mecanismos para hacerlo pero son mecanismos muy costosos porque son profundamente intrusivos hablando en términos médicos decimos hacemos mucha sangre cuando entramos en los organismos y sin embargo la ciencia de datos los big data los big data nos permite hacer soluciones desarrollar soluciones no intrusivas y muy efectivas y con mucho de mucho más amplio espectro por ejemplo es esto o nos permite el sistema de certificaciones de trazabilidad en materia de medio ambiente en materia de productos agroalimentarios en materia de productos sanitarios a través de la tecnología blockchain acelerar enormemente los registros públicos enormemente y garantizar sanidad garantizar por ejemplo la lucha contra el fraude garantizar por ejemplo problemas con contrabando problemas con digamos desde el punto de vista fiscal lo podemos hacer es un avance enormemente frente a la estabilización o creación de enormes aparatos administrativos de registro o de control o de inspección podemos avanzar enormemente porque la tecnología blockchain lo que permite es que todos somos inspectores automáticamente todos somos capaces de hacer el seguimiento de la trazabilidad por ejemplo eso es una de las cuestiones por lo tanto sí y es correcto centrarse en nuestra serie de objetivos porque hay objetivos que efectivamente van a ser van a generar correlaciones positivas como veía mostrado antes con la política de combos para permitir desarrollar el red desde luego en el ámbito público tenemos que centrarnos en el 16 y en el 17 cuanto más avancemos en alianzas que es el 17 cuando más empoderemos a organismos y organizaciones como el CLAC y la panoplia que nos hemos notado en la verébrica más vamos a avanzar porque vamos a crear esa teorización común ese punto 2 que decía PNUD ¿no? ¿Hay otra pregunta en audio? ¿que os recordad? Tengo otra escrita de Esther Kaufman hola Esther ¿cómo estás? hace mucho que bueno hace poco que te vi que vi en Colombia ¿respondo a esta pregunta o espero el audio? Adelante puedes responder la pregunta ¿qué importancia le da a las comunidades de prácticas para gestionar muy bien informalmente la complejidad muy bien ¿cómo podría gestionarse los audios de las comunidades de prácticas? ya lo hemos hablado lo hablamos en Colombia tuve el enorme privilegio de escucharte en la exposición que hiciste delante de aquel magnífico foro organizado por la Dirección Administrativa de Función Pública y con Liliana Caballero y el propio presidente Santos que tuvo desde luego la deferencia de presidir el acto efectivamente ¿de qué nos hablan las comunidades de prácticas? de aprender de otra manera es decir es entender que ser humano en la parte con la primera pregunta que se me ha hecho la pregunta de nuevas metodologías educativas para los niños y no tan niños nosotros en esta casa en el INAP tenemos 86 comunidades de prácticas dentro de nuestra red social de 20.000 personas incluso tenemos cuatro subcomunidades que tienen que ver con comunidades territoriales de dos municipalidades y también de una gobierno regional es decir tenemos que entender que la dualización que existía entre profesor y alumno desde luego en el nivel de adultos y no solo en el nivel de adultos esa barrera ha desaparecido es decir los profesores entre comillas somos catalizadores somos dinamizadores somos conectores somos acompañantes somos otra cosa distinta pero la capacidad de conocimiento la tenemos cualquiera el talento lo tenemos cualquiera esas comunidades de prácticas son profundamente ¿cuál sería el papel de los dinamizadores de las comunidades de prácticas y de las instituciones que lo acogen? saber adaptar las soluciones de determinados ámbitos a la realidad concreta que se tenga que implantar y eso no es tan sencillo de hacer no es tan sencillo de hacer entonces debemos esas comunidades de prácticas deben aprender a manejar una caja de herramientas mucho más rica de lo que tenían en el pasado y deben tener enfoques distintos a los que tienen en el pasado deben saber que hay soluciones distintas y maneras de ver distintos que la realidad vuelvo al ejemplo de antes tiene muchas aristas muchas y que algunas de ellas no tenemos capacidad para abordarlas y por eso necesitamos también comunidades de prácticas interdisciplinares a mí me llama mucho la atención cuando salgo de mi ámbito que es el de la administración general y conecto con el poder judicial o conecto con educación o conecto con salud o conecto con quien sea medio ambiente de repente los problemas que les parecen infinitos e inalbarcables cuando uno aporta el enfoque que tenemos desde la administración general que es mucho más abierto mucho más general aportamos luz rápidamente nos enriquecemos y al revés soluciones que nosotros queríamos que eran inmutables y válidas universalmente tienen matices sustanciales en determinados campos de actuación ahí las comunidades de práctica son fundamentales especialmente en OBS 16 OBS 167 meterse recordar y cientos de variables eso es la riqueza necesitamos hasta ahora las comunidades de práctica muchas veces son sectoriales necesitamos hacer las tercorsales también ya ese está el papel de las instituciones la gente tampoco puede cargar de mucha complejidad porque es difícil de abordar pero ese es el papel de las instituciones y después el gran reto para las escuelas de administración las instituciones que damos formación tenemos que certificar el aprendizaje que se ha adquirido en esas comunidades tenemos que hacer nosotros nos vamos a marcar el reto en España nos han asignado ese reto que en el año creo recordar 2000 no recuerdo creo que 20 o 25 creo que es que demos formación a todos los funcionarios públicos pues como no lo hagamos de otra manera actual es imposible en España hay 3 millones de empleados públicos ni todas las escuelas de administración pública que hay en España que hay unas cuantas seremos capaces y no lo hacemos de otra manera y tenemos que hacerlo de otra manera ahí aparecen modelos de gobernanza distintos de gobernanza electrónica de tecnologías como los robots que nos pueden ayudar y que tienen que ver con el entreprendizaje y con el aprendizaje de cada uno y ahí las comunidades también pueden ser un soporte tenemos que dejar en las máquinas cuestiones que hasta ahora nos costaban demasiado dedicarnos demasiado tiempo hemos hecho una primera fase que son los MOOCs o los cursos masivos online hemos hecho una primera fase vamos a avanzar más utilicemos lo que es la capacidad que tenemos nosotros de aprender la capacidad que tenemos innata como seres humanos pero que no tiene fin cuando uno acaba con el título universitario o con el título habilitante desde el punto de vista y esto es lo que no hemos trasladado a la opinión no lo hemos trasladado debidamente en nuestros países más preguntas a ver José Castillo de Madrid ah los estados centralizados esto es un clásico en España ¿tienen dificultades añadidas para llegar a los ODS? sí evidentemente pero inmediatamente ya sé como el caso español pero lo mismo sucede en los países federales los hay también en Iberoamérica por supuesto en Europa o en el mundo pero miren es que ya he dicho antes que lo propio del tiempo actual es estados plurales complejos donde un enfoque es decir lo propio de nuestro tiempo es la complejidad la fragmentación y por lo tanto los países descentralizados generan problemas de coordinación y los que no están descentralizados también porque debemos abordar las soluciones atendiendo a las realidades de cada uno de los ámbitos de que estén formalmente reconocidos desde el punto de vista territorial o no lo estén desde luego en España efectivamente tenemos 17 comunidades autónomas el equivalente de Estados Unidos y dos ciudades autónomas eso da una enorme complejidad y requiere eso sí una arquitectura de gobernanza distinta que hay que replantear tenemos elementos ricos en nuestro país por ejemplo en España con conferencias sectoriales con comisiones de coordinación en esta casa en la Universidad de la Administración Pública tenemos comisiones generales tenemos en fin tenemos cosas sofisticadas desde hace más de 20 años pero insisto la realidad sigue siendo plural y diversa lo que hay que hacer es usar digamos el enfoque organizativo formal que tenemos en nuestro país por ejemplo en España pero que existe también en México existe en Venezuela existe en Argentina existe en distintos países y en donde no existe la realidad territorial y plural desde el punto de vista de nivel territorial existe también por lo tanto nos falta una adaptación exige una arquitectura distinta y exige antes que hablamos de gobierno abierto fortalecer el principio de cooperación 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 y colaboración es fundamental cooperar y colaborar es entender que las políticas públicas no están perfectamente delimitadas siguiendo las leyes y la constitución sino que los receptores de los servicios públicos y los bienes y servicios públicos son las mismas personas independientemente de quien preste y esto exige una arquitectura una articulación cada uno lleva una política de cremallera que se pueda cerrar bien independientemente de cuantos organismos estén articulados finalizamos el periodo de preguntas creo que me he dejado alguna yo estaré bueno no lo sé tengo aquí esto estoy bueno es una pena que no me hayan podido ver tampoco he perdido gran cosa pero en cualquier caso la foto esa me hace honor porque me veo más joven y con menos cana o sea que en cualquier caso muchísimas gracias por las preguntas desde luego seguimos trabajando en estos temas que nos preocupan y como les decía yo creo que el CLAS en estos momentos es una de las organizaciones o la organización desde luego en Iberoamérica catalizadora de cualquiera de los esfuerzos que se puedan realizar para mejorar la agenda 2030 en los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra región muchísimas gracias muchas gracias señor Arenilla muchas gracias por su conferencia que como teníamos previsto no solo nos ha suministrado ideas sino que también nos ha suministrado tareas las seguiremos estamos atentamente y yo creo que la inmensa mayoría de los países estarán de acuerdo en generar esas ideas transformadas en tareas para hacer así de esta manera pues un funcionamiento mucho más eficaz de las administraciones públicas que contribuya como usted decía en su conferencia a que los ciudadanos sean más felices muchas gracias y hasta la siguiente webinar que será pronto gracias a todos a todos a todos a todos a todos Gracias.